Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El director y jefe de Williams elogió mucho al argentino Franco Colapinto. Hiciste un gran trabajo. Le decía emocionado James Bowles, director del equipo Williams, por la tarea realizada en la clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán. James Bowles se dirigió a los medios de comunicación y estas fueron sus palabras respecto a Franco Colapinto. Espero que el mundo pueda ver lo que nosotros veíamos y por qué merece una oportunidad en ese asiento. Me ha hecho sentir orgulloso. Realmente lo hizo. En su segundo fin de semana de carrera, en una pista en la que nunca había estado antes, cometió un error en el primer entrenamiento. Y lo que hablé con él, le dije que en algún momento cometería un error. Va a suceder y prefiero que lo haga antes que después, porque se aprende de todas las cosas que llevaron a eso. Después de ese error, en lugar de cualquier otra cosa, hizo lo que le pedimos que era simplemente volver a tomar ritmo con calma. Y la clasificación es la clasificación. Ahí es donde brillas. Y sus vueltas fueron sorprendentes. Bowles aseguró que su posición de partida podría haber sido un poco mejor que el gran noveno lugar que tendrá en la grilla de Bakú. Hubo un pequeño error. Él mismo estará muy decepcionado. Pero perdió alrededor de tres décimas por un error en la sección del castillo y que lo había puesto en una posición fuerte para mañana. Independientemente de eso, con dos carreras en Fórmula 1, está ahí luchando con Ales. Eso es inmensamente fuerte. Es un buen premio para Franco. Con respecto a la carrera del domingo, Bowles fue claro. Pero el verdadero objetivo es que dos coches acaben en los puntos. Eso es lo que tenemos que conseguir. La actuación de Colapinto no pasó desapercibida para nadie en la Fórmula 1 y Max Verstappen, tricampeón mundial, no fue la excepción. Sus palabras fueron Es un comienzo muy fuerte, dijo el piloto de Red Bull al ser preguntado sobre la irrupción de Colapinto en la Fórmula 1. Verstappen continuó y lamentó que el argentino no tenga un lugar en la parrilla para la próxima temporada, pero valoró que muestre lo que puede hacer al volante de un coche de la máxima categoría. Solo que no tiene un asiento para el año que viene. Eso es una decepción para él, por supuesto, pero al menos es bueno que se esté mostrando. Las palabras de Verstappen se suman a las del jueves en Bakú de su compañero de Red Bull, el mexicano Sergio Checo Pérez sobre Colapinto, quien dijo Creo que ha demostrado un gran comienzo en su carrera en la Fórmula 1 y espero de verdad que en el futuro pueda tener una oportunidad. Franco lo tiene todo. Parece ser muy maduro a su escasa edad, muy joven y creo que lo hará muy bien. Finalizó el mexicano. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.